Muy buenas tardes queridos radioescuchas, una vez más con ustedes el Padre Eliodoro Lucatero, conversando con ustedes acerca de cuestiones de la liturgia, cuestiones o preguntas o actitudes que ustedes podrían tener acerca de esta forma de orar, esta forma de alabar a Dios en una forma comunitaria, la oración de la Iglesia, la liturgia, la Iglesia en oración es en lo que nosotros estamos reflexionando y seguimos platicando acerca de algunos temas de esta liturgia de la Iglesia o la oración comunitaria de todos los fieles cristianos como Iglesia, nuestra oración, nuestra comunicación, nuestro contacto con Dios Les doy un caluroso saludo a todos ustedes que nos sintonizan en el 1380 de amplitud modulada a aquellas personas que se comuniquen con nosotros a través de la internet, a través de la página de Virgen del Guadalupe Radio, la página de Facebook y también a aquellas personas que también se ponen en contacto con nosotros a través del Zoom. Les doy a todos ustedes un caluroso saludo y una bienvenida a nuestra programación. Hoy quiero abordar el tema de la relación que hay entre la liturgia y la piedad popular. La piedad popular o también conocida como religiosidad popular son aquellas expresiones de fe de los fieles que se manifiestan a través de actos piadosos. ¿Qué actos piadosos existen en la comunidad de los fieles? Por ejemplo, el rezo del rosario es un acto piadoso o una oración de la piedad popular. El rezo del diacruci durante la cuaresma es otra manifestación de la piedad popular. En el adviento, en preparación de la nevidad, en nueve días del novenario de las posanas es otro acto de esa piedad popular. También las novenas, las promesas que se hacen o también los llamamos mandas, también son parte de la piedad popular. Muchas personas o padres de familia quieren hacer la presentación de una niña a los tres años. Eso es también parte de la piedad popular. También las procesiones o las peregrinaciones. Mucha gente promete ir en peregrinación o ir a pie a ver a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe pero aquellos que van también hacen la promesa de ir a visitar a Nuestra Señora de San Juan de los Lago, a Nuestra Señora de Talpa o algún Cristo como por ejemplo el Señor de Chalma o en Guatemala el Santo Cristo de Esquipulas. Y así entonces hay una serie de actividades de la piedad popular del pueblo que es lo que llamamos la religiosidad popular o la piedad popular. En fin, todas estas tienen una relación con la liturgia pero no son parte de la liturgia de la Iglesia. No por ello no son actos que no tuviesen este valor espiritual. Por lo tanto, la Iglesia especialmente durante los comienzos del movimiento litúrgico del siglo XX, se planteó constantemente de modo, si le podemos decir de alguna manera polémica, el problema de las relaciones entre las liturgias y las devociones populares o la religiosidad popular. Estas devociones populares han sido con frecuencia más populares aunque la liturgia. A ver cómo está eso, que aquello que no es liturgia, que son oraciones que el mismo pueblo ha ido creando a través de la historia, que sean más populares que la misma liturgia oficial de la Iglesia. Bueno, pues es muy fácil poder llegar a esa conclusión. Miren, la piedad popular tiene muy fácil acceso a los fieles, es decir, que no se requiere nada absolutamente para que ellos hagan una peregrinación, no se requiere nada absolutamente para que ellos hagan una manda, no se requiere nada para que ellos tengan una devoción alrededor de sus muertos en el día de los muertos, ya sea en la casa, ya sea en el cementerio, no hay ningún requisito para que ellos puedan rezar el rosario, rezar el diacrucis o hacer las posadas. Sin embargo, cuando ellos quieren tener acceso a la liturgia de la iglesia, pues bueno, para comunar tienes que confesarte, para comunar tienes que, si vives con alguien, tienen que estar casados por la iglesia, tener el sacramento del matrimonio. Si quieren bautizar tienen que asistir a las pláticas pre-bautismales los papás y los padrinos. Si quieren casarse tienen que tener un tiempo extendido de preparación para el matrimonio. Los niños que van a hacer la primera comunión tienen por lo menos de uno a dos años de preparación. Lo mismo aquellos que van a recibir el sacramento de la confirmación de uno a dos años de preparación. O sea, son requisitos que en cierta forma no es porque la iglesia no quiera darle los sacramentos, sino que la iglesia quiere que las personas conozcan y sepan la naturaleza del sacramento que van a recibir, la importancia de ese sacramento. Y entonces de esa manera pues hay requisitos. Pero en la piedad popular no hay ningún requisito. Ellos tienen acceso espontáneo, libre a las acciones de oración popular. Y entonces precisamente por eso nos dicen muchas veces y con frecuencia son más populares que la liturgia, puesto que eran o son más accesibles a los fieles, ya que se desarrollan en su lengua, bueno esto en el caso de cuando antes del Vaticano II la misera en latino, los sacramentos se celebraban en latino. Y entonces dice, por eso dice, pero la religiosidad popular no, se desarrollaba en su lengua y afectaba a su sensibilidad. Es decir, que la religiosidad popular es muy sensible, es muy emocionante. En México es muy afectivo, las manifestaciones de afecto y amor al niño a Dios cuando es la acostada del niño o la levantada del niño. Y entonces afecta a su sensibilidad. Por otra parte, muchas devociones estaban destinadas en su origen a suplir la liturgia. Les doy un ejemplo. En la edad antigua todos los fieles rezaban la liturgia de las horas, la oración de la mañana, laudes, las oraciones intermedias, la oración de la tarde que se le llaman las vísperas y la oración de antes de dormir completas. En la edad media y la gente no tiene acceso a libros donde ellos puedan leer la liturgia de las horas. Entonces, y aún si tuvieran acceso en la edad media, casi la totalidad de la población era analfabeta, no sabían leer ni escribir. Y entonces, esa era otra objeción para ellos poder rezar la liturgia de las horas junto con la iglesia. Y entonces, ellos dicen, pues nosotros queremos seguir rezando, que no sabemos leer y no tenemos acceso a la liturgia de las horas. ¿Qué es lo que podemos nosotros orar como una parte de sustituir el hecho de que no podamos orar junto con la iglesia y la liturgia de las horas? Bueno, pues entonces hubo una alternativa, rezar el rosario. Entonces, el rosario era una manera accesible sin tener que, no se necesitaba saber leer, no se necesitaba tener un libro. Simplemente la gente ya se necesitaba en la oración del Padre Muestro, la oración del Ave María, sabían evocar los misterios en los cuales se meditaba cada década del rosario. y entonces fue una fácil sustitución de la liturgia de las horas, rezar el rosario, porque era algo que se podía rezar de memoria. Y entonces aquí nos dicen, empezaron a suplir la liturgia, como por ejemplo los oficios párvulos de los libros de las horas, los oficios párvulos nunca fue parte de la liturgia de la iglesia, sino que eran unas formas abreviadas, accesibles para los fieles, que podían tener el librito de la liturgia del oficio de párvulos, perdón, dije párvulos, pero oficio de párvulos, y los que sabían leer en aquel tiempo, normalmente en la edad de dios eran los nobles, y ellos podían tener el oficio de párvulos y poder leer también el lugar del rosario, pero esa era una sustitución de la liturgia oficial de la iglesia. En algunas formas de religiosidad popular, tenían el peligro de hacer olvidar el año litúrgico, especialmente la cuaresma y el tiempo pascual, con los que coincidían. De ahí la insistencia con que los pioneros del movimiento litúrgico destacaban la preeminencia de la liturgia, o sea, destacan que tiene siempre prioridad la liturgia. Aunque tenemos algunas devociones que nos hacen estar en contacto, por ejemplo, con un tiempo litúrgico, como lo es la cuaresma, de rezar durante los viernes de la cuaresma, el diacrucis. Pero entonces, este movimiento litúrgico se preocupó con dar acceso a los fieles, no solamente a la liturgia fácil de acceso, pero también poder animar a los fieles a que sigan practicando sus actos de piedad popular. a que sigan practicando sus actos de piedad popular. Entonces, había que darles, por decirlo así, una preferencia, se le debía otorgar a los fieles esa preferencia de algunos actos de piedad popular. En esos principios que nos da el movimiento litúrgico acerca de la relación entre la liturgia de la Iglesia y la piedad popular del pueblo fueron aceptados por la sede apostólica, especialmente con motivo de la reforma de la Semana Santa, que se hizo en 1955. y nos dice, se instruirá a los fieles acerca del supremo valor de la liturgia, que siempre y sobre todo en estos días, la Semana Santa, supera muchísimo por su propia naturaleza los demás tipos y clases de devociones. O sea, la Iglesia va a tener esta preocupación por que los fieles no le resten importancia a la liturgia de la Iglesia. Es decir, que la liturgia de la Iglesia supera muchísimo por su propia naturaleza los demás tipos y clases de devociones, por excelentes que sean estas, por excelente que sea el Lusario, por excelente que sea el resto del diacrucis, no supera a la liturgia. El Concilio Vaticano II, siguiendo la encíclica del Papa Pío XII que se llama Mediator Dei, Recomendó los ejercicios piadosos del pueblo cristiano. Recomendó la piedad popular del pueblo cristiano, pero indicó, si, pero tengan cuidado con esto. Dice, es preciso que estos ejercicios de piedad popular se organizen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos. Es decir, pues si se tienen en cuenta los tiempos litúrgicos pues el tiempo propicio de hacer un ejercicio de piedad popular como el diacrucis, pues va a ser en el tiempo de la cuaresma. Que se tengan cuidado, entonces, si hay otra piedad popular que va encaminada hacia el Adviento, el tiempo de preparación para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces ¿cuál es lo más apropiado para ese tiempo? Son las posadas. Entonces dice que estos ejercicios piadosos del pueblo cristiano sean conformes a las leyes y a las normas de la iglesia. Que estos ejercicios se organizen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, de modo que vayan de acuerdo con la sagrada liturgia. En cierto modo, la piedad popular se deriva de la liturgia y que conduzcan estos ejercicios de piedad popular conduzcan a la sagrada liturgia. En cierto modo, se deriva de la liturgia y a ella conduce en el pueblo, ya que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de los ejercicios de piedad popular. Nos dice que los actos de religiosidad popular tengan su origen en la liturgia. Bueno, pues, el Rosario tuvo su origen en la liturgia de las horas. El oficio parvo, que ya prácticamente no existe, también tuvo su origen en la liturgia de las horas. El ejercicio de la piedad popular ve el diacusis, pues tiene su liturgia en la liturgia de las horas, en el año litúrgico que nos indica el tiempo de la cuaresma. Y así nos podemos ir por varios ejemplos donde dicen que tengan su origen en la liturgia y nos lleven a la liturgia. Cualquier ejercicio de piedad popular nos debe conducir hacia la liturgia. Si, por ejemplo, los fieles celebran el día de los muertos, ya sea el día primero que pasan toda la noche velando en el cementerio, con flores y con velas prendidas, va a tener su culme, nos va a llevar a la celebración de la misa en memoria de todos los filas difuntos. Lo mismo con aquellos que celebran en sus propias casas, que construyen para esos días la ofrenda para sus difuntos en su hogar, pero entonces ese va a tener su culme en el día del 2, yendo a celebrar la Sagrada Misa, en memoria de todos los difuntos. Entonces, tiene su origen en la liturgia y nos conduce a la liturgia. Con estas condiciones, nos dice el Vaticano II, las piedades populares o la religiosidad popular solo son legítimos, no solo son legítimos, sino loables e incluso necesarios, son parte de la espiritualidad del pueblo de Dios, son parte de la espiritualidad de aquellos que expresan su fe, no solamente a través de la liturgia, sino a través también de los actos de piedad popular. La importancia de estos actos de piedad popular queda destacada por las tradiciones populares de los países cristianos. Las tradiciones populares le dan esa importancia y van a ser distintos, dependiendo de los países de origen y de su cultura, van a ser diferentes los tipos de piedad popular de un país a otro o de un continente a otro. Por ejemplo, la piedad popular alrededor del culto a los muertos es muy particular de las culturas de Mesoamérica, o sea, en parte central de México, esa piedad popular es muy particular de esa región, de esa parte cultural del centro de México. Y así van a ir valiendo de acuerdo a las culturas y de acuerdo a la historia de cada pueblo que tengan sus propias formas de piedad popular. Estas piedades pueden construir un modo de conducir a la liturgia, una forma de que la piedad popular nos lleve a la liturgia. Si, por ejemplo, un grupo o una parroquia se reúne más temprano en la iglesia antes de empezar la misa para rezar el rosario, pues el rosario nos va a conducir a celebrar los misterios de nuestra salvación en la liturgia, la liturgia de la misa. La piedad popular permite una expresión colectiva a grupos y formas de piedad que no pueden ser reconocidos por la liturgia. O sea, aquellos actos de piedad popular que no nos conduzcan a la liturgia, que nos alejen de la liturgia, entonces van a ser formas de piedad que no pueden ser reconocidas por la iglesia o por la liturgia. ¿Qué serían aquellas expresiones de piedad popular que nos alejarían de la liturgia? Aquellas que están mezcladas con supersticiones, aquellas que están mezcladas con efectos mágicos. Por ejemplo, hay mucha piedad popular en México que está envuelta con las brujerías, que está envuelta con los actos de hacer una limpia, etc. Todas esas cuestiones no nos conducen a la liturgia y por lo tanto no van a ser reconocidas por la liturgia de la iglesia. Entonces, una pregunta que podría ser interesante para nosotros es, ¿cuál es la diferencia entre liturgia y piedad popular? Pero antes de abordar esta pregunta, quisiera checar con ustedes cómo vamos, qué inquietudes tienen o qué preguntas han surgido, comentarios acerca de esto que les estoy platicando, de la relación de la liturgia con la piedad popular. Sí, Padre, es un tema muy interesante, sin duda. Y yo veo aquí que, después de escucharlo, yo veo que no podemos ni debemos conformarnos solo con la piedad popular. Yo veo que eso era antes porque no había acceso a la liturgia o por ignorancia, como dice Agustín. Y ya no estamos en esos tiempos, ahora no tenemos que suplir la liturgia con la devoción popular. Ahora la iglesia nos da la oportunidad de vivir la liturgia cada día, porque toda devoción, como dice Agustín, nos debe de llevar a la liturgia. Yo ya lo había escuchado eso en la radio y se me hizo muy interesante. Y pues la Santa Misa, y si no es así, es una devoción torcida, lo escuché. Y pues yo veo que no hay una devoción más grande que la Santa Misa, y eso es muy interesante. Déjame interrumpirte, Teresa, y la Misa no es una devoción, la Misa es liturgia, la liturgia por excelencia de la iglesia. Sí, una devoción es un rosario, es un diacrucis, es una manda, o es una novena. Esas son devociones, sí, pero la Misa no es devoción, la Misa es, por excelencia, el centro de la liturgia de la iglesia. Sí, padre, porque a veces nos podemos conformar con decir, ya no es rosario, no tengo esta devoción, pues ya no necesito ir a misa, ya así estoy bien. Sí, sí, sí. No, vuelvo a recalcar lo que tú ya decías, la piedad popular o las acciones de piedad popular nos deben conducir a la liturgia. Si no nos conducen a la liturgia, entonces hay algo que no está bien, porque entonces no va a haber esa relación entre la piedad popular y la liturgia. Y para que la piedad popular tenga esa aceptación y esa forma de promover actos piadosos dentro de la comunidad de los fieles, es con la condición de que nos conduzcan a la liturgia. Sí, padre, gracias. También aquí Betty tiene un comentario, dice, por ser una piedad popular y que únicamente nos lleva un rosario, no da tan bien el derecho de rezar como se nos ocurre, por ejemplo, de ponerle palabras o quitarle a las oraciones. Bueno, sí, eso es verdad, para que nosotros tengamos, fíjense que la piedad popular no deja de ser comunitaria, como lo es la liturgia, que por autenticidad es comunitaria. Y para que sea comunitaria debemos tener un acuerdo de cómo son las oraciones. Sí, entonces si alguien reza de una manera distinta el Padre Nuestro, pues entonces para rezarlo juntos cada quien se va a ir por su lado. Pero si lo rezamos juntos el Padre Nuestro debe ser igual, si rezamos el Ave María debe ser el Ave María igual, para rezarla juntos. Y no es para la condicionancia, ¿sí? Pero es el mismo valor que le damos en cierta manera a las fórmulas de oración de la liturgia. Las fórmulas de la oración de la liturgia tienen que ser las mismas de la liturgia. ¿Por qué? Porque es una oración comunitaria y en cierta forma también las oraciones de la piedad popular se hacen también en comunidad. Por lo tanto, tenemos que tener ese acuerdo en que sean las mismas fórmulas y no que le demos variaciones, ¿verdad? Creo que ya habíamos tocado este punto antes. Muy bien. Sí, Padre. Sí, no, adelante. Y aquí ver que tiene un comentario. Adelante. Buenas tardes, Padre, y gracias otra vez por tomar su tiempo para aplicarnos esto. Sí, ya realmente lo había tocado antes. Yo tengo una pregunta, Padre. Cuando vamos a la misa, obviamente como usted está explicando la diferencia, ¿verdad? Pero cuando vamos a la misa, normalmente el Padre empieza con el saludo, inicia a ver el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y termina hasta el último otra vez repitiendo las mismas palabras, dándonos la bendición. Sí, la bendición, la saludo con la Santísima Trinidad y la bendición con la Santísima Trinidad. Ahora, en un tiempo, digamos, de oración, ¿es correcto que, por ejemplo, empecemos con la Santísima Trinidad y en cada oración que vamos haciendo, por ejemplo, que empezamos con la oración del Espíritu Santo, nos santiguamos, luego empezamos con la oración de la Virgen María y nos santiguamos, y volvemos a empezar con otra vez y nos volvemos a santiguar. ¿Eso es correcto? Bueno, o sea, bueno, les voy a decir una cosa, la devoción popular tiene formas de llegar a hacerlo en común, por decirlo así, han sido instituidos por la cultura misma, pero no por la Iglesia. La Iglesia no tiene normas para la Iglesia no tiene normas para la Iglesia, la Iglesia tiene normas para la liturgia, porque es oficial, porque es oración oficial de la Iglesia. Para las oraciones de la piedad popular no hay normas, pero hay acuerdos entre los que lo hacen, entre las personas que hacen un ejercicio de piedad popular, una oración de piedad popular. Entonces, el que se santiguar, pues ahí no, la Iglesia no tiene formas de decir deben o no deben hacerlo. Creo que es el acuerdo entre aquellos que hacen un ejercicio de piedad popular, precisamente en la forma de llegar a un acuerdo, de hacerlos todos de una forma común, porque también la piedad popular es comunitaria, entonces es más acuerdo entre ustedes, los que rezan cualquier devoción de que si se arrodillan, si se sientan, si se ponen de pie, si se santiguan, si no se santiguan, etc. Pero, como les digo, en ese sentido, la Iglesia no tiene normas porque no es una oración oficial de la Iglesia. ¿Se me entiende? Padre, yo escuché a un sacerdote que dice que la repetición o la diferencia entre la oración es el tiempo. Entonces, me imagino que eso quiere decir que no importa cuántas veces repitamos la misma oración. Bien, el repetir diez veces el Ave María en cada década no tiene nada que ver con que se repita o no se repita. Ahora, ahí tiene que ver con un método de meditación y el método de meditación es por repetición y en la repetición nosotros vamos centrando la oración dentro de mí. Si, por ejemplo, los misterios dolorosos, vamos a meditar en el hecho de que Jesús es carga con la cruz hacia el Calvario. Entonces, estamos rezando y repitiendo el Ave María, pero yo estoy meditando y centrando mi meditación en el gran amor que Jesús debió haber tenido por nosotros, que en esa cruz decidió cargar con todas nuestras dolencias, con todos nuestros pecados, con todas nuestras limitaciones humanas. Por lo tanto, qué maravilla del amor de Jesucristo, que estuvo dispuesto a cargar con esa cruz que simboliza todos los dolores humanos. O sea, estoy aquí abundando en lo que yo podría estar meditando mientras estoy repitiendo el Ave María. El Ave María no se repite porque así debe de ser, sino porque me permite meditar. El repetir y repetir es una forma de meditación, es un método, ¿sí? Entonces, aquí ya no es más importante si repito o no repito. Aquí lo importante es que use la repetición como un método de meditación, ¿sí? Este, a ver, vamos a ver si hay aquí algún problema, si me están escuchando. Sí, padre. Ah, ok, porque pensé que a lo mejor los había perdido. Sí, aquí estamos. Leticia tiene un comentario o una pregunta. Adelante, Leticia. Buenas tardes, padre, y gracias por todo esto que nos trae, sin duda. A veces, bueno, para mí, yo me doy cuenta, yo a veces qué ignorante soy. Y permito decirles que lo reconozco y eso me hace buscar y aprender. Tengo dos preguntas. Cuando una persona no está casada, puede hacer la oración de, de acto, perdón, la oración de comunión espiritual, puede hacerlo una persona que no esté casada? Claro que sí. Precisamente es ahí donde la piedad popular viene a llenar los vacíos que nosotros podemos tener por las limitaciones que tenemos nosotros para tener acceso a los sacramentos. Y entonces, ¿qué viene a sustituir el que yo no pueda recibir sacramentalmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Pues una comunión espiritual. Este es casado o por la iglesia, este es en algún pecado que no te permita recibir la comunión. siempre en la piedad popular viene a ser esa forma de sustitución. Esperemos que la sustitución no es lo ideal, pero a veces se convierte en una necesidad. Si alguien no ha podido tener la situación de su matrimonio resuelta, pues entonces va a sustituir la comunión sacramental por una comunión espiritual. Apuntando a que esta comunión espiritual algún día me lleve, me conduzca y que algún día yo pueda recibir al Señor sacramentalmente. Por eso la piedad popular debe conducirme a la sacramentalidad de la liturgia, de la naturaleza de la liturgia. A ver, sí, 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 y mire, Dios siempre es tan bueno, tan misericordioso. Es que la otra vez pasó que yo comenté, por eso creo que, bendito Dios que me ayuda a aprender, que soy ignorante para aprender. Lo que sucedió es que yo recumente a las personas que no pueden recibir a nuestro Señor, porque comentábamos, qué dolor tan grande como uno cuando lo puede recibir, pero por qué motivo uno puede decir, por enfermedad o situaciones que se presentan en la vida, sientes ese dolor. Entonces, pensaba en las personas que desean a nuestro Señor con todo su corazón, ese dolor tan grande. Entonces yo les decía, pues, haz la oración de comunión espiritual. Después se comentó que no se debía de hacer esa oración, a lo cual una persona pues se sintió mal, dijo, entonces la misa, yo voy a misa. La misa no es válida para mí, entonces Dios no merece que yo esté con Él. Entonces, bueno, hago ese comentario, pero a la vez ya siento un consuelo en mi corazón de que sí se puede hacer. Entonces, por eso, denito sea Dios, Dios siempre trae la respuesta. Él provee de una forma o de otra. Él nunca va a dejar a sus fieles, por decirlo así, que se mueran de hambre. En que necesitamos de una manera o de otra esa forma en que el Señor nos alimenta, nos da su gracia y continúa empujándonos hacia la eternidad. Así es que, no, los actos de piedad popular es precisamente por eso que son muy, que son muy, que gozan de una gran estima por el pueblo mismo. Porque dicen, en la piedad popular no me ponen el pero, ah, es que no estoy casado por la iglesia. O sea, no es que el pueblo diga, ah, pues está bien que no estés casado por la iglesia. No, lo ideal es que algún día llegues a casarte por la iglesia, pero mientras tanto tú puedes tener acceso a cualquier acto de piedad popular, que también expresa tu espiritualidad y tu unión con Dios, por excelencia lo que más expresa esa comunión con Dios como iglesia va a ser la litúrgica. Pero, en ciertos momentos, como digo, la piedad popular viene a sustituir ciertas cosas que los fieles no tienen acceso por no estar casados por la iglesia, por tener cualquier otro impedimento o cualquier situación. Y entonces, pues la piedad popular no te da, no te pone, este, límites, ¿verdad? Este, entonces, pues decimos, bueno, pues mientras no pueda tener acceso a ciertos sacramentos en la litúrgica, pues, qué bueno que tenga acceso a ciertos ejercicios piadosos, como lo es en este caso la comunión espiritual. ¿Sí? Disculpe, gracias, Padre. Tengo un comentario, este, escuché en la radio, hablaban de eso justamente y dijeron que para decir esa oración, comunión espiritual, se tiene que estar en estado de gracia. Y usted dice esto, que sí que se puede, entonces, como si alguien que quiera saber, que diga, pues, un padre dice una cosa, otro padre dice otra, y en diferentes temas. ¿Se puede encontrar esa respuesta en el catecismo de la iglesia católica? Ahorita tendría que ponerme a buscarlo particularmente, si es que acaso lo tuviera especificado el catecismo de la iglesia católica. Ahorita no tengo ninguna cita que pueda yo, este, darles a ustedes. Y no estoy seguro si la hay. Pero el principio es este, recuerden una cosa, el principio es este, para recibir sacramentalmente al Señor tenemos que estar en gracia. Que lo podamos recibir espiritualmente, o no, eso ya va a depender de la relación entre la persona y Dios. La iglesia no puede ni debe regular, este, la apertura espiritual que la persona pueda tener a nivel personal. Y el poder tener, por decirlo así, una comunión espiritual. Este, que, 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 que otra vez vuelva, que la norma, la norma es, cualquier sacramento, no solamente el sacramento de la, de la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, sino cualquier otro sacramento, va a pedir siempre, como requisito, estar en gracia. Pero los otros actos, que son de la piedad popular, ahí no hay una normatividad, de decir, tienes que. O sea, la, la, la comunión espiritual, no es parte de la, de la liturgia oficial de la iglesia. Los sacramentos, los sacramentos, los sacramentos, los sacramentos son parte de la, de la, de la, de la, de la liturgia de la iglesia, y por lo tanto la iglesia va a tener normas, de quien puede no recibir sacramentos. Pero recibir al Señor espiritualmente, eso ya va a ser una cuestión personal entre Dios y la persona que lo quiera recibir espiritualmente. Si, si, si el Señor desea llegar espiritualmente una persona que no, que no tiene resuelta su, su situación matrimonial, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Eso va a depender entre Dios y la persona, ¿sí? ¿O qué piensan ustedes? Sí, padre, sí, sí, está muy, muy claro. Ok. Gracias. Aquí alguien tiene un comentario o pregunta. Adelante. Sí, buenas tardes, padre. Buenas tardes, padre. Mi pregunta es, bueno, yo no estoy casada. Sí. Y yo siempre he tratado de ir a la iglesia, a la misa, pero hay ocasiones que hay personas que me dicen, ¿y para qué vas a misa si no te vayan? Entonces, digo, ok, si no voy a misa, ¿cómo voy a encontrar a Dios? ¿Cómo me voy a acercar más a Él? Digo, pues, me, como le dijera, me siento mal porque pues yo trato de ir a la misa, he tratado de decirle a mi esposo que nos casemos, él no quiere, entonces yo digo, entonces, si no voy, si voy a misa y no me vale, entonces, pues la verdad me quitan la ilusión de ir a misa, es como que me aparta. Es descorazonante. Sí. No, gracias por tu comentario, no, qué bueno que va a misa. Que pueda recibir el sacramento del cuerpo y la salida de Cristo es otra cosa, pero asistir a misa y tener esa apertura, sobre todo porque la misa no solamente es recibir el cuerpo de Cristo, es también escuchar su palabra, la liturgia de la palabra en la que Dios nos habla, y usted escucha la palabra de Dios, usted es alimentada con la palabra de Dios, usted participa de la oración de la iglesia, que es la oración eucarística en la cual ofrecemos el cuerpo y la sangre de Cristo con una alabanza a Dios Padre, lo que Jesucristo se ofrece a sí mismo, y participamos de esa oración, de los valores redentivos de la misma eucaristía, aunque no en este momento usted no lo pueda recibir sacramentalmente. Entonces, otra vez, ¿quiénes son las personas o quiénes somos nosotros los humanos para limitar el acceso de la gracia de Dios a las personas? Porque solamente Dios sabe las situaciones particulares de cada persona, de por qué nos han casado, por qué están en esta situación o en otra situación, solamente las personas y Dios sabe, nosotros solamente podemos tener una opinión, pero no debemos juzgar, no debemos condenar y no debemos decir a nadie, la misa no es válida, la misa es válida para todos, que no tengas acceso a recibir a Jesús sacramentalmente, eso es otra cosa, ¿sí? Ok, gracias Padre, también hay una pregunta, otra pregunta, cuando dicen, bueno, he escuchado a personas que dicen, oh, estás viviendo en unión libre, y estás viviendo con tu papá o tu mamá, o te visitan, están contigo viviendo, ellos no pueden comunicar, porque tú estás viviendo con ellos y tú estás en pecado. Mira, la situación de pecado es personal, a veces podría tener ramificaciones comunitarias, dependiendo de la naturaleza del pecado, pero en este caso, la situación en que tú estás es muy personal, tuya y de tu marido, no tiene nada que ver con las decisiones que hay que tomen tus papás, tiene que ver con la decisión que tú tomaste, entonces, eso no afecta a, en cierta forma, a tus papás, de que estén en gracia o no estén en gracia, esta en gracia de tus papás va a depender de sus decisiones personales, obviamente que ellos, que va a tener mucho que ver con el que tus padres te digan que no es ideal, en que tú estés viviendo sin el sacramento del matrimonio, ellos pueden seguir diciéndote, aconsejándote, pero la decisión va a ser tuya, y de tu compañero, y de tu esposo, pero no de ellos, entonces ellos siguen teniendo su vida de gracia, siguen teniendo su vida espiritual, y siguen teniendo sus decisiones personales, que los hacen estar o no estar en gracia de Dios, pero eso ya son decisiones personales, ¿sí? Sí, gracias, bueno, le pregunto por qué, pues, una persona, pues, que sirve a la iglesia, es la que a veces me dice, es que a ti no te sirve ir a misa, porque no te vale, porque no estás casada, entonces yo me quiero más, me pongo más a pensar, porque digo, ok, a lo mejor él sabe más que yo, porque él sirve a la iglesia, entonces siempre yo estaba con eso, ese pensamiento, estar pensando y no hacer la pregunta, pero si ya me quedó claro, muchas gracias, Padre. De nada, de nada, desafortunadamente, mira, desafortunadamente, no todos los que son ministros laicos en la parroquia, saben exactamente de qué están hablando, entonces, precisamente por eso nosotros debemos de tener una apertura, y una continua manera de ir aprendiendo, sobre todo de una forma espiritual, acuérdense que la cuestión principal de nuestra relación con Dios está basada en el amor, que lo dice San Pedro, el amor cubre multitud de pecados, y que en esa relación amorosa con Dios y con los demás, porque tiene que tener la identificación hacia los demás, ahí está principalmente nuestra forma de vivir esa comunión, esa espiritualidad con Dios, basada en el amor que cubre la multitud de pecados, y que entonces de ahí que nosotros siempre podemos tener esa apertura a la sabiduría divina, de la cual nos hablaba hoy Jesús en el Evangelio de la Misa de hoy, que solamente aquellos que tienen la sabiduría de Dios van a entender estas cosas, estos misterios, tengan acceso a la sabiduría de Dios que nos la da Jesucristo, que nos la da su amor, y continúe caminando en ese camino de discipulado, de seguir al Señor como camino verdadero. Se nos ha terminado nuestro tiempo de compartir, si tienen algunas preguntas, guárdanmelas para la próxima programación del próximo miércoles, en el cual voy a seguir con el tema este, sobre todo en la relación entre la liturgia y la piedad popular. Muchas gracias por su atención, y que tengan una feliz tarde, me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desienta sobre ustedes, y permanezca para sí. Amén. Gracias, Padre. Gracias por su tiempo.